Hermanos presentes y televidentes, en repetidas ocasiones se nos ha alertado durante la cuaresma sobre el peligro de falsear la imagen de Dios y, por consiguiente, la fe. Nos sigue rondando la idea de un Dios a quien poder guardar, eso sí, entre oros y joyas, y poderlo llevar y traer a instancia de nuestras conveniencias. Algo así como un Dios colocado en un estandarte. Precisamente ya han comenzado los pasos de Semana Santa, y la liturgia de este día nos viene a confirmar que Dios tiene un estandarte, la cruz, símbolo de entrega y amor. A la luz de su emblema, Dios nos invita a revisar nuestra propia imagen sobre Dios. De pie para recibir al Padre Rafael Hernández Ortiz, de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús de Gurabo, y cantamos. ¡Gracias! 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 del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este martes de esta quinta y última semana de este tiempo de cuaresma. Vamos a ofrecer la Eucaristía de una manera muy especial por todos nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer sobrevivientes de esta enfermedad, todos los enfermos que han muerto a través del COVID-19, aquellos que también están enfermos y sobre todo nuestros encamados. También ofrecemos la Eucaristía por los que padecen el Alzheimer. De una manera muy especial sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Casa de Comunión, Casa de Todos, que es el canal 13, el canal de la familia, especialmente todos nuestros enfermos. Y recordamos y oramos también por nuestros confinados y confinadas de nuestro país. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, pero antes pedimos perdón la misericordia y misericordia de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Oremos al Señor nuestro Dios. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, y el pueblo consagrado a tu servicio, crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El símbolo de la lectura del libro de los números, puede comprenderse bien después de la cruz. La serpiente es símbolo del mar, y la cruz antes de Cristo era instrumento de tortura y muerte. Después de Jesús y por él, se ha convertido en signo de salvación. Escuchemos. Lectura del libro de los números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeado el territorio de Edom, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló con Dios y contra Moisés, perdón, habló contra Dios y contra Moisés, porque no has sacado de Egipto para morir en el desierto, no tenemos ni pan ni agua, y nos dan ansia ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración, que mi Cristo llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a su muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Nuestra fe no está en ningún símbolo, ni siquiera en la cruz. Nuestra fe está en Jesucristo, el Dios muerto y resucitado. Y esa fe donde inequivocadamente se encuentra con el Señor, Dios hecho amor, es en el amor. De pie para escuchar el Santo Evangelio. La semilla es la palabra de Dios, y el Sembrador es Cristo, quien la encuentra, vive para siempre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscarán, y morirán por sus pecados. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y él continuaba, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón, les he dicho que morirán por sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús le contestó. Ante todo eso mismo que le estoy diciendo, podría decir y condenar muchas cosas en ustedes. Pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo con el Padre que me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les ponían estos, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, ya estamos en esta quinta semana de este tiempo cuaresmal. Este es el último tramo de toda esta cuaresma. Sería bueno y sería interesante que cada uno de nosotros, personalmente, en nuestro corazón y en nuestro interior, nos preguntáramos e hiciéramos una síntesis de lo que hemos hecho durante estos cinco semanas de cuaresma. Hemos crecido en la fe, hemos mejorado, estamos más cerca de ser más santos, ¿verdad? Todos queremos ser santos aquí, santos allá, santos en todos lados. Hemos hecho el bien, hemos mejorado en cuanto a la oración, se ha intensificado. En cuanto al ayuno, hemos ayunado verdaderamente, no solamente para nuestro provecho, sino para los demás, en la caridad y en el amor. Hemos practicado la caridad para con nuestros hermanos. Hemos sentido que somos más tolerantes, más pacientes. Es decir, muchas preguntas podríamos hacernos durante estos cinco semanas de la cuaresma. ¿Por qué digo esto? Porque ya estamos tocando las puertas de la Semana Santa, la Semana Mayor, donde vamos a acompañar a Jesús a su muerte, a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Con esa garantía de que vamos a resucitar con Él y vamos a ser mejores cristianos. Esto no es de la noche a la mañana, esto es de todos los días, pero Dios nos da este tiempo favorable, lleno de gracia. ¿Para qué? Para mejorar y ser mejores cristianos. Porque si tú eres cristiano, que se te note. Y eso es importante. El testimonio es importante en el cristiano. No solamente de palabras, no solamente de boca para afuera hay que ser cristiano. Hay que demostrarlo y hay que ser verdaderamente testigos del Señor. Por eso es importante que en esta reflexión comencemos con esta oración que dice, concédenos Señor. Ya tocando las puertas de la Semana Mayor, pedirle al Señor que nos conceda, primero perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad. Hemos cumplido la voluntad de Dios, hemos sido fiel a la voluntad de Dios durante estos cinco semanas de la cuaresma, o toda nuestra vida, que es importante. Y ahora que se acerca la Semana Mayor, mucho más. Somos fieles cumplimiento de la voluntad de Dios. Segundo, crecer en santidad. Eso es importante. Porque estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Crecer en santidad. Y en número, el pueblo dedicado a tu servicio. Hemos servido más al prójimo. Hemos ayudado más al prójimo. Hemos perdonado. Durante este tiempo de la cuaresma, hemos tenido actos penitenciales. ¿Ha hecho usted una buena confesión durante este tiempo? ¿Se ha reconciliado con Dios, con usted mismo, con los demás? ¿Ha sacado de su interior, de su corazón, quizás algún resentimiento, algún rencor? ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado durante estos cinco semanas de la cuaresma? Antes de la Semana Mayor. Por lo tanto, es importante que nos preguntemos sobre eso. Si alguien es mordido y mira a la serpiente de bronce, quedará curado. La primera lectura de hoy, del libro de los números, reporta uno de los episodios lamentables de la travesía de este pueblo de Israel por el desierto. ¿Cuál es ese episodio lamentable? La murmuración contra Dios y contra Moisés. Además de la severa acusación que lanza contra los dos más grandes benefactores, a quienes prácticamente culpan de quererlos hacer morir de hambre, está a la base de una gran dosis de ingratitud. Es interesante esta primera lectura de hoy, donde el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. Es lo que se llama la ingratitud. A veces Moisés, que se ha desvivido por el pueblo, lo ha liberado. Dios, que los ha protegido durante esos 40 años en el desierto, ahora están murmurando. Ahora son ingratos. Ahora están criticando y protestando a Moisés y al mismo Dios. Él dice, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuncia ese pan sin cuerpo. El Señor entonces envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. ¿Qué hace entonces Moisés? Moisés se enoja, deja al pueblo a la deriva, ora por el pueblo, inclusive intercede por el pueblo, para que ustedes vean el corazón de Moisés. Entonces el pueblo acudió a Moisés después que lo habían criticado, después que habían murmurado contra él, que normalmente uno pues también se enoja y pues que Dios reparta suerte, como dicen por ahí. No, Moisés intercede por el pueblo. El corazón de Moisés, la bondad, la generosidad, el amor de Moisés a ese pueblo. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros estas serpientes que nos están haciendo daño. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió. Es interesante como el amigo de Dios que es Moisés, Dios siempre le respondió a Moisés. A pesar de que el pueblo fue tantas veces infiel a Dios, inclusive hasta Moisés. Sin embargo, oró por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo la serpiente de bronce y colocó en un estandarte. Y cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y todos quedaban curados. A pesar de la murmuración, a pesar de las protestas, Dios siempre nos da la oportunidad para arrepentirnos y sobre todo para curarnos y sanarnos, quizás de nuestros pecados y de nuestras lamentaciones. En lugar de agradecimiento, murmuran y acusan de perversas intenciones a Dios y a su caudillo. Cuando la ira de Dios se desata contra ellos, según el lenguaje, Moisés da muestra de bondad, de cariño a ese pueblo y volviendo, intercede en favor de ese pueblo. Eso nos pasa a nosotros mismos también. Nosotros cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos alguna situación difícil, una prueba, murmuramos también. A veces protestamos. ¿Cuántos enfermos quizás encamados se preguntan el por qué, por qué están allí, por qué Dios nos mandó estas pruebas? Y siempre murmuramos contra Dios. A veces somos un poquito ingratos. Quizás suene difícil esa palabra, ¿verdad? Pero humanamente no somos tan agradecidos por Dios cuando estamos sanos, cuando tenemos felicidad, cuando lo tenemos todo, pues quizás a veces no somos tan agradecidos con Dios. O con las personas que están a nuestro lado, esas personas que cuidan a los enfermos. A veces los criticamos también. Y cuando tenemos enfermedades o otro tipo de pruebas, los criticamos también. Es como dicen por ahí, palo si no boga y boga si no paga o algo así, ¿verdad? Palo si no boga y palo si no boga. Si no boga. Porque siempre somos insatisfechos. Nunca, no hay felicidad completa. No hay una felicidad completa. Pero es interesante cómo Dios siempre es fiel. A pesar de nuestras murmuraciones contra Él, inclusive cuando perdemos familiares, ¿por qué te lo llevaste? ¿Cómo que por qué te lo llevaste? ¿O por qué, Señor, en estos momentos estoy pasando por esta situación tan difícil? Lo más importante es tener esa fe en el Señor sobre todo. Y orar para que realmente no seamos tan ingratos, sino que verdaderamente seamos agradecidos, ya sea por las enfermedades o por los momentos difíciles, agradecerle a Dios por esas situaciones. Hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y es interesante cómo el Salmo de hoy, un Salmo tan hermoso, que en esas situaciones en que nos encontremos, ¿qué debemos hacer? Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta Ti. Esa debe ser la actitud. No solamente de agradecimiento, sino de orar, de tener fe, de confiar. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta Ti. No me escondas Tu rostro el día de la desgracia. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Que este escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados de la muerte. Cuando el Señor reconstruya Jerusalén, aparecerá en su gloria y no desprecia nunca nuestras peticiones. Esa debe ser la actitud. No de murmuración ni de protesta, sino todo lo contrario. De oración, de súplica, hasta de humildad, de generosidad y de agradecimiento sobre todo. Por eso el Evangelio de hoy, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán quién es Jesús. El estandarte preciso es Jesús en la cruz. A ese es el que hay que mirar. ¿Para qué? Para que encontremos sanación, curación y sobre todo fuerza en nuestra fe. Por lo tanto, el fundamento de esta certeza de nuestra fe es precisamente mirar a Jesús en la cruz. Mirar al que nos viene a salvar, al que nos viene a sanar y tener la fe puesta en ese Jesús. Y en esto conocerán que yo soy. a Él lo van a levantar, levantar sobre la cruz ahora en Semana Santa y allí todos nosotros lo vamos a mirar. ¿Para qué? Para que Él nos cure de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros pecados. En Él encontraremos agradecimiento y beneficios y bondades cuando miremos a Cristo en la cruz, al Cristo de la cruz. Porque la fe está puesta en ese Jesús. Ya no será un estandarte con unas serpientes. O el mismo Cristo en la cruz será Jesús el resucitado, el que nos va a dar precisamente el fundamento de nuestra fe y la experiencia de una vida íntima y de una vida sobre todo sanadora. Una vida de salvación, de gracia y de amor. Aquel que fue levantado en lo alto, en el altar de la cruz, desde la cual nos obtuvo la plenitud de la vida y de la salvación. Por lo tanto, hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta Semana Santa que pronto va a comenzar. Primero que nos preguntemos, en medio de las dificultades en quién o en qué hemos puesto nuestra confianza. No es un estandarte propiamente que nos represente, no, es en la persona de Jesús. En Jesús es que yo debo confiar. Segundo, la fe da sentido a nuestra vida en cualquier situación que nos encontremos, confiamos, hemos puesto nuestro corazón y nuestra fe en el Señor. No importa la situación en que estés pasando de enfermedad hasta de muerte, siempre tenemos que confiar en el Señor y poner nuestros ojos fijos en Él, en Él solamente. Y ahí tiene que estar puesta nuestra fe. Y sobre todo, le pedimos al Señor que nos ayude a no cerrarnos a sus signos, sus signos de gracia, de amor, de generosidad. Él siempre está pasando a nuestro lado. Que no seamos sordos a la voz de Dios. Es que a veces cerramos nuestro corazón, nuestros oídos del corazón a la palabra de Dios. Que no seamos sordos a la voz de Dios. Y reconocer en todo tu amor y tu cercanía. En ver en Jesús el modelo que nos presenta, que en Él encontramos la salvación, la vida y sobre todo su gran amor. Le pedimos al Señor en esta Semana Santa que pronto va a comenzar, vamos a acompañarlo, vamos a poner nuestros ojos fijos en Él y decir con mucha certeza y con mucha perseverancia y convicción, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Presentemos a ese Jesús que siempre confiamos en Él y que hemos puesto nuestros ojos fijos solo en Él, nuestras peticiones y necesidades. A cada una de ellas respondemos Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. para que como Cristo los cristianos hagamos siempre lo que a Dios le agrada, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Para que el Señor bendiga con su gracia al Papa, obispo, sacerdote, diáconos, dé fecundidad a la penitencia cuaresmal y guarde a su iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. para que en nuestro mundo reine la paz, aumente el espíritu de justicia y vivamos todos en concordia y tranquilidad, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Para que en nuestro mundo reine la paz, aumente el espíritu de justicia y vivamos todos en concordia y tranquilidad, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Para que el Señor escuche la oración de la iglesia con nuevas vocaciones para la vida consagrada y al ministerio sacerdotal y dé fecundidad a su tarea misionera, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Para que creyendo que Cristo es el camino, le sigamos hasta identificarnos plenamente con su vida y misión, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y por Luzdelia Ayala Carrion, Raymond Vélez Bernard, Carmen Santiago Rivera, Esposo Sánchez, familia Colón González, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Juan Alvarado Alvarado, familia Alvarado Torres, familia Rivera Torres, familia Villegas Seide, María Serrano, Petronín Alvarado, Margot Serrano, en gracia Saez y Herminia Rosado, roguemos al Señor. Jesús en ti confío. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Delia, Mariano Ayala Ponte, Epifania Carrión Padilla, Ignacio Restos Ríos, Amaury Javier Rosario, Ismael y Víctor Ayala Carrión, Lisandro Restro Ayala, Clotilde Semidey Benigno, Sonia Santiago Rivera, Ana Dalila Burgos, Ismael Ríos, Gamaliel Ríos Burgos, Juan Alvarado, Fabián José y José Fín Hernández, Celestina Ortiz, difuntos de la familia Alvarado Hoyos, difuntos de la familia Torres Ortiz, Elsa Rodríguez, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Villegaseide y Sarito Colón, roguemos al Señor Jesús en ti confío. En acción de gracias por los 80 años de Adelina Vélez Vélez, por el cumpleaños de René y Juanita Alvarado Torres y al Sagrado Corazón de Jesús por una intención especial y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario roguemos al Señor Jesús y confío. Pedimos también de una manera especial por el eterno descanso de una hermana religiosa de la diócesis de Caguas hermana de Notre Dame que murió en estos días para que el Señor le dé el eterno descanso roguemos al Señor Jesús en ti confío. Dice el Señor cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí por Jesucristo nuestro Señor Amén. Te ofrecemos Padre eterno gran Señor las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos por los campos dispersas las espinas que chupando ofrecemos sus granos como signo de unión y de fe y ofrecemos Padre eterno gran Señor las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos este pan memorial de su muerte le ofrecemos Señor y oramos ser propicio a tu pueblo Señor le ofrecemos Padre eterno gran Señor las ofrendas las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos oren 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 hermanos y hermanas para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón nos tenemos levantados y al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre rico en misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos te suplicamos que envíes tu espíritu sobre estas ofrendas y se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan te dio gracias y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes señor mío y Dios del mismo modo y acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía fijo los ojos en jesús este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco y su salud con nuestro alzobispo Roberto González y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Divina Providencia su amado Esposo San José los apóstoles nuestro Beato Carlos Manuel y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas contemplemos a Jesús por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, 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 Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Por Dios, Dios, el reino, Dios, el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe y el corazón de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús, que siempre está a nuestro lado, podemos desearnos la paz. Paz y bien. Santa Alegría. Santa Alegría. Santa Alegría. El amor de Dios. Si tú que quitas el pecado del mundo, que empiega de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que empiega de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena. La cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en casa, pero con la palabra tuya. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis mano, en vivo, toma mis radio, de amor, tomaría, o padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando te lo viva, te miro Jesús, veo tu grandeza y vivir de bien. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh, padre, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Palma de Cristo, santificame. Palma de Cristo, santificame. Palma de Cristo, santificame. Agua de Cristo, santificame. Pacrop like, tomo en México, santificame. Acción de Cristo, santificame. Confortame, oh, buen Jesús. Óyeme, y dentro de tus canas. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti Mare con tus santos, te alabé por los siglos de los siglos Amén Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando tus divinos misterios Merezcamos alcanzar los dones del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Gracias al Ministerio de la Divina Providencia de Coupei Como siempre, nítido Gracias a Iris una vez más Gracias Ilvin por estar aquí con nosotros, acompañándonos en la misa televisada Gracias a las personas que están presentes Y sobre todo a nuestros televidentes Especialmente a nuestros enfermos Que el Señor les dé mucha sanación Y sobre todo mucha paz Y siempre confíen en el Señor Jesús en ti confío Jesús en ti confío Bajemos nuestras cabezas Dios nuestro que no rechazas con ira Sino que prefieres mostrar misericordia A quienes esperan en ti Concédenos a arrepentirnos de nuestros pecados Para recibir el consuelo de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que la alegría de Cristo Jesús Sea siempre nuestra fortaleza Podemos continuar en paz Gracias a Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!